El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha creado con el propósito de acercar a todos los colombianos con los beneficios que el Gobierno Nacional del Presidente Iván Duque quiere extender a toda la población en todo el territorio nacional. En esta ocasión, articuladamente con el Ministerio de Educación Nacional, queremos invitarlos para que compartan esta transmisión y la información que aquí se detallará, pues sin duda será de gran interés para todo el sector educativo. Alumnos de colegios públicos y privados desde los grados primero a once, rectores, profesores, secretarías de educación, asociaciones de padres, entre otros. Antes de continuar y para ponerlos en contexto, quiero invitarlos a ver el siguiente video. Tutotic es la estrategia de repaso escolar del Gobierno Nacional encabezada por Mintic, en donde nos enfocamos en lograr que los estudiantes de primero a once de los establecimientos educativos del país fortalezcan las competencias básicas en ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés, apoyados en herramientas tecnológicas y didácticas. En el 2021, Tutotic realizó más de 56 mil tutorías a estudiantes en todo Colombia y se transmitieron 500 clases en vivo a través del canal de YouTube de la Estrategia. En este 2022, Tutotic continuará con la misión de apoyar y reforzar los conocimientos de nuestros estudiantes en todo el país. Porque es con hechos que estamos comprometidos con la educación. Estamos comprometidos con Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comprometido con la educación y en aras de seguir promoviendo el fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales para enfrentar la cuarta revolución industrial, viene trabajando en diversas estrategias que beneficiarán a estudiantes del grado primero a once y en general a padres, madres y docentes. Para esas buenas noticias, quiero saludar y darle la bienvenida a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, y a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Adelante, Ministra Carmen Ligia. Contémosles a quienes nos siguen en esta transmisión y a quienes en posterior la pueden ver, ¿de qué se trata Tutotic y cuál es esa buena nueva? Muchas gracias. Sí, pues muy complacida de estar compartiendo aquí, Ministra María Victoria. Gracias, Ministra. Qué gusto que estemos en torno a los niños y a la capacitación trabajando por ellos. Este gobierno se ha comprometido desde el primer momento y bueno, hoy muy especialmente contentos porque volvemos a abrir Tutotic. Este es un proyecto en el cual permitimos que los niños se puedan conectar y recibir tutorías particulares. Uno, en matemáticas, en ciencias y en lenguaje. Ahí estamos hablando tanto de castellano como del inglés. Entonces, si los niños necesitan aclarar un tema que no quedó claro en clase, poder desarrollar sus tareas, darle una mano a los papás que de pronto se ven enredados con las tareas. Recuerden, es muy fácil acudir a Tutotic, se vinculan o pueden inscribirse en nuestra página www.mintic.gov.co y allí simplemente buscan Tutotic. Se registran y ustedes escogen si es el grado correspondiente al año escolar en el que se encuentren sumado a la materia en la cual necesitan tutoría. Hay una gran ventaja y es que aquí nos están acompañando pedagogos, personas expertas que realmente tienen la capacidad para poder acompañar a los niños en estos espacios y que se les haga mucho más fácil estudiar. En realidad, a todos, todos tenemos algunos retos en algunas materias, de modo que el gobierno ha generado abierto este espacio para que se puedan capacitar mucho mejor. Ya hemos tenido una primera fase, han sido más de 60 mil horas de capacitación en tutorías con Tutotic, de manera que invitarlos a que estos espacios sean mucho mayores. Nosotros tenemos toda la capacidad de poder acompañar a todos los niños desde el primer grado hasta el grado 11. Este año venimos con dos grandes adiciones. Uno, no solamente vamos a tratar estos temas académicos, sino que va a haber tutorías en temas psicosociales que les va a permitir compartir con expertos algunas dificultades o algunos retos o dudas que tienen los niños e inclusive de los padres de familia. Y la segunda, muy importante y muy especial, las emisoras comunitarias, ministra María Victoria, van a estar transmitiendo las tutorías para que muchos niños puedan acceder a esta información que tenemos en las zonas rurales, donde ellos también necesitan tener claridad para sus tareas, sus temas que abordan en el colegio, de manera que ha abierto todo el espacio para que el mayor número de niños se puedan vincular y puedan solucionar sus inquietudes con Tutotique. Gracias, ministra, por su intervención. Y por otro lado, para el Ministerio de Educación Nacional, es fundamental desarrollar e implementar estrategias que apunten a una educación de calidad inclusiva e intercultural, orientada al cierre de brechas y al fomento a la innovación educativa para beneficiar a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Dicho esto, quiero darle la palabra a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, para que nos cuente por qué Tutotique es una estrategia fundamental para fortalecer aprendizajes y competencias. Bueno, buenos días, ministra. Buenos días a todos quienes hoy nos están siguiendo. El primer sentimiento desde el ministerio es gratitud. Gratitud a Mintic. Este proyecto surge en la pandemia y surge por esa necesidad de acompañar a los chicos, de entender que la pandemia nos cambió todas las formas, generó impactos de aprendizaje y de acompañarlos, como lo dijo la ministra Carmen Ligia, en las áreas fundamentales. Hoy recibimos la buena noticia de que además llega a través de más medios. Nos decía la ministra, entren a la página de Tutotique y pueden programar su tutoría. Pero hoy además nos dice que además están emisoras comunitarias y muchos otros vehículos para llegar a la ruralidad, a todos los rincones del país. Para nosotros como ministerio, Tutotique es un apoyo muy importante y aprovecho, ministra, para contarle a quienes nos siguen del proyecto Evaluar para Avanzar y cómo Tutotique se suma a este proyecto y va a fortalecer aprendizajes. Lo primero al retornar a la presencialidad, que recordemos ya estamos en el 100% del retorno, era ver cómo nos encontrábamos a nivel emocional. Lo decía la ministra, Tutotique ahora tiene también este componente. Definitivamente a todos se nos exacerbaron los miedos o sentimientos asociados a cómo participaron o en clase. Antes lo hacía a través de un computador, ahora me vuelvo a encontrar. Este acompañamiento socioemocional es vital. Pero el segundo es entender académicamente cómo están los niños. En este momento por todo el país logramos inscribir más de 5.5 millones de niños en Evaluar para Avanzar. ¿Esto qué quiere decir? Que los vamos a valorar. ¿Para hacer un ranking? No, para entender cómo están y para poder acompañar a los maestros. La ministra Carmen Ligia nos hablaba de los papás, de los chicos y también es importante, ministra Carmen Ligia, mandarle un mensaje desde aquí a los maestros porque Tutotique está hecho para ellos también, para acompañarlos. Hay también un chat de preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las áreas que trabaja Evaluar para Avanzar? Totalmente conectadas con Tutotique. Se trabaja lectura, escritura, matemáticas, ciencias, competencias socioemocionales. Y la idea es que esto genere planes de cambio. Como dice la UNESCO, todos reimaginemos la escuela. Pero sobre todo, y ahorita que vamos a hablar con los protagonistas, que son los niños que necesitan este apoyo, que ellos se sientan cómodos usando la tecnología y teniendo una mano amiga, que es este maestro que nos permite decirle con toda sinceridad dónde están estas áreas de conocimiento que no manejo bien o una operación matemática que no entiendo bien y cómo me pueden ayudar a tener mayor desempeño, mayor proficencia. Para los papás estamos con ustedes. Ustedes hicieron un rol en la pandemia sin igual. Nos acercamos la escuela y los padres y Tutotique también es una red creada por Mintic para los padres, para los niños y para los maestros. Así que aquí estamos, ministra, contentos a darle divulgación de esto en todos los proyectos educativos. Tenemos reunión con los secretarios de educación la semana entrante. Hablaremos de Tutotique y que sean muchos los que aprovechen este recurso para mejorar, para abrazar, como digo yo, porque estamos hablando de temas emocionales y para avanzar con temas tan importantes como lectura, matemáticas, inglés y todas estas competencias que hablan de desarrollo. Gracias a la ministra de educación y ahora quiero darles la bienvenida a María Alejandra Cruz Bernal de ocho años, quien cursa segundo grado. También a su hermano Santiago Olarte Cruz de diez años y cursa cuarto grado. Ambos estudian en el colegio Rodolfo Llinás en la ciudad de Bogotá. Están acompañados de su mamá Karen Cruz. Quienes nos acompañan de manera presencial. Todos ellos son beneficiarios de la estrategia Tutotique en el 2021 y quisiéramos saber cómo fue su experiencia recibiendo estas tutorías. Tal vez las ministras quisieran hacerlas, hacerles algunas preguntas. Sí, claro, estamos aquí felices de estar también rodeados, ministra María Victoria, con María Alejandra, con Santiago Santi. Pues miren, la experiencia para nosotros ha sido muy valiosa porque nos ha permitido poder tender esa mano. Lo decía la ministra María Victoria muy acertadamente, no solo a los niños, sino a los papás o no. Jimena y abuelita novia. Yo creo que para uno de adultos es una gran ventaja que los niños reciban estas ayudas. ¿Cómo fue? Yo quisiera saber. Arranquemos contigo, Santi. ¿Cómo fue que se enteraron de Tutotique? ¿Cuándo llegó la noticia y dijeron, ay, esta es una alternativa y podemos acudir a esa ayuda para que nos expliquen matemáticas o cualquier clase a la que acudiste? ¿Cómo te enteraste de Tutotique? ¿Quién te contó de Tutotique? Mi mamá, porque me estaba queando muchas dudas del colegio. ¿Y entonces la mamita te ayudó a conectarte para tener la sesión de Tutotique? Sí, y estaba muy chévere. ¿Y bueno, cómo te fue con el profesor? ¿Era un profesor o era una profesora? Profesora. ¿Y tú le dijiste, tengo estas dudas, y ella qué hizo? ¿Cómo fue la clase o cómo fue ese espacio para que tú resolvieras tus dudas? Pues bueno, porque resolvíamos las dudas sin ningún problema y era muy chévere. Bueno, eso me encanta, que te hayas sentido a gusto con esa profesora, que además son expertos, ellos todo el tiempo están trabajando con niños, entonces saben cómo comunicarse con ustedes y poderles resolver esas dudas. La verdad, Ministra María Victoria, da gusto ver a estos chiquitines que han realmente aprovechado Tutotique. Bueno, y aquí tenemos a María Alejandra. Tu hermano nos estaba contando que la mamá fue la que encontró la red. ¿Tú en qué área trabajaste? Lenguaje. Ah, lenguaje. Matemáticas. Lenguaje y matemáticas. ¿Y cómo trabajabas? ¿En la tarde cuando llegabas a la casa, cuando salías del Rodolfo Ginás? Sí. ¿Y qué tipo de, cómo era el lenguaje que usaba la profe? ¿Tú le hacías las preguntas, ella te mandaba información o cómo era el proceso? Tranquila, cuéntanos. Pues... ¿Preguntas le formulabas tú? Sí. Muy bien. ¿Y la mamá participaba de las tutorías también? ¿Los acompañaba? Sí. Ah, bueno, pero ella nos puede contar. Tú nos decías, ahora tengo la mejor mamá del mundo. Ella nos va a contar cómo se integró a las tutorías. Bueno, yo me enteré por una propaganda del Ministerio de Educación que salió y pues me pareció una herramienta muy productiva y muy útil porque son tutorías que de una u otra forma, como lo decían anteriormente en la pandemia, pues se nos dificultó un poco la comprensión de algunos temas y pues qué chévere que sacaran esta herramienta sobre refuerzo de matemáticas, ciencias y lenguaje, puesto que no fue muy fácil. Y algunos, como lo decía Santiago, son temas en los que ellos se van quedando y qué chévere contar con el apoyo de estos docentes que lo reforzaban. Se esmeraban siempre por hacerlo y eran, o sea, eran muy prácticos, dinámicos y eso me gustaba mucho. Y lo que más emociona, Ministra, es que volvimos a la presencialidad y sigue Tututic. Pero yo quisiera oír, María Alejandra, ¿cómo te fue regresando a encontrarte cara a cara con los amigos, con los maestros? ¿Cómo ha sido ese proceso? Una palabrita de esa sensación del reencuentro. Emocionante. Eso, aquí hay una sonrisa y emocionante. Muy bien. Entonces, primer mensaje a quienes nos están viendo, continúa Tututic. Regresamos a la presencialidad, pero es un apoyo fantástico para realizar las tareas, para resolver dudas y para, bueno, mejorar en muchos temas. ¿Algo más que nos quieras contar, María Alejandra, de ese proceso? O decirle a más niños que están conectados, así como está también Karen en la pantalla, ¿qué mensaje le darías a los niños? Aprovechen. Eso, muy bien. Aprovechen. Muy bien. Muchísimas gracias, Ministra Carmelía. Pues sí, agradecer a todos los que se están conectando, no solamente para que ustedes estén al tanto de Tututic. Cuéntenle a todos, a sus vecinos, a sus familiares. Los niños se merecen tener esta clase de ayudas importantes para que resuelvan sus inquietudes, puedan solucionar de la mejor manera posible sus tareas. Tututic está presente para que se conecten. www.tutic.gov.co Allí agendan su tutoría, recuerden matemáticas, ciencias, castellano e inglés. Y este año, muy especialmente, vamos a tener también acompañamiento psicosocial y también se pueden conectar en las emisoras comunitarias. De manera que ahora se nos amplía el escenario para que puedan acudir a Tututic, recibir este acompañamiento y que hagan de la actividad académica una actividad divertida y que se les facilite mucho más. El gobierno del presidente Iván Duque ha movido todos sus esfuerzos para que los niños cada vez tengan mejores y mayores herramientas para capacitarse. Muchísimas gracias también, ministra María Victoria. Bueno, ministra, muchas gracias a todo el equipo de Mintic, siempre por estar al lado de los temas educativos, dándonos soluciones, dándonos apoyos. Esta familia que está hoy aquí con nosotros, del ejemplo de muchos colombianos. Tututic es una gran oportunidad. Regresamos al colegio y ahorita, para que los papás estén enterados, van a oír que sus chicos están presentando Evaluar para avanzar. Pruebas de tercero, quinto, séptimo, noveno, once, alrededor de los temas, ministra Carmeligia de la red de tutorías. Esta red viene a apoyar estos procesos, la labor diaria, las dudas, las inquietudes, y sobre todo también, profes, acompañarlos a ustedes. Y a todos los profesores del país, no nos cansamos de darles las gracias por este retorno, por el esfuerzo que están haciendo. Y esta red también va para ustedes, para acompañar el trabajo diario y para generar una muy buena retroalimentación con la familia. A ustedes, gracias. Hoy no estuvieron en el Rodolfo Ginás, pero estuvieron aquí contándole a todos los colombianos que Tututic es una realidad y que es posible. Gracias, ministra Carmeligia. Creo que Santi quiere decir algo. ¿Sí? ¿Quieres enviar un mensaje a todos los niños que nos están viendo? Dale. A pesar de todo, ustedes nunca se rinden con el colegio. Muy bien, está resiliente, persistente. No nos rendimos, ¿cierto, María Alejandra? A todos un abrazo muy grande y adelante todos con Tututic. Ahora, para continuar con este espacio, los invito para que vean el siguiente video y conozcan más sobre cómo funciona una de estas tutorías o Masterclass. Desde el Gobierno de Colombia, estamos comprometidos con hechos con la educación de nuestro país y por eso, en este 2022, en Tututic llegaremos a los rincones de Colombia. Asimismo, nuestras Masterclass serán entretenidas, dinámicas y con toda la actitud. Hola, estudiantes. Mi nombre es Adriana Giraldo y estoy en compañía de Liz. Vamos a estar con ustedes en este maravilloso proyecto de Tututic, del Ministerio de las TIC y la Universidad Tecnológica de Pereira, en el cual vamos a realizar diversas Masterclass. Bueno, Adriana, ¿es importante recalcarle a los estudiantes qué es una Masterclass? Claro que sí, Liz. Muy buena pregunta. Las Masterclass son clases impartidas por docentes expertos en la materia. O sea que como expertos vamos a profundizar temas acerca de ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, español e inglés. Claro que sí, Liz. Vamos a estar a través de YouTube trabajando con ustedes cada una de estas áreas en las cuales ustedes van a poder participar y hacer esas preguntas acerca del tema elegido para cada Masterclass. Así que anímense y participen en este maravilloso proyecto para que potencien sus habilidades y conocimientos. ¡Los esperamos! De igual forma, si quieren saber cómo se debe hacer el proceso para acceder a las tutorías, vean el siguiente video. Con tu TOTIC refuerza tus conocimientos. Si quieres fortalecer tus competencias básicas en ciencias, matemáticas, lenguaje e inglés o estás pegado en estas materias en tu colegio, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte con herramientas tecnológicas y didácticas que seguro te fortalecerán en estas áreas. ¿Cómo hacerlo? Hacer parte de TOTIC es muy fácil. Contáctanos en nuestra página web www.tutotic.gov.co Allí encontrarás un formulario de registro que te pondrá en contacto directo con nosotros. También puedes hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 018-931-023 y 018-931-024. Es con hechos que nos conectamos contigo. Somos tu mejor ayuda. Estamos aquí para ser parte de tu proceso y para convertirte en el mejor de la clase. Porque con tu TOTIC refuerza tus conocimientos. Un programa de Mintic. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. A todos los estudiantes que siguieron esta transmisión decirles que ustedes son el presente y futuro del país. Por eso la invitación especial hoy es a que se inscriban y participen de esta estrategia de repaso escolar para que refuercen sus conocimientos a través de las tutorías y clases en vivo que están disponibles a partir de hoy y durante todo el 2022. Es decir, pueden solicitar su tutoría ya. Por ejemplo, sobre un refuerzo que necesiten en áreas de lenguaje y solicitar otra tutoría después en otras áreas de ciencias, matemáticas o inglés. Recuerden, la programación de la Masterclass la podrán encontrar en la página web de TOTIC www.tutotic.gov.co a través de la Universidad Tecnológica de Pereira operador de esta maravillosa estrategia. Gracias a los beneficiarios que nos acompañaron hoy realmente son testimonios que nos motivan para que así como ellos, los estudiantes de grado primero a once también puedan acceder a las tutorías y reforzar sus conocimientos y avanzar en esos temas de clases que a veces se dificultan. También los invitamos para que de esta manera más jóvenes como ustedes accedan a oportunidades tan valiosas como estas. Así que es chévere que puedan compartir la información con sus compañeros de estudio y con sus profes para que inviten a sus demás estudiantes. Si eres docente o padre de familia también los invitamos para que permitan que sus hijos y alumnos avancen y mejoren en los procesos de formación aprovechando esta estrategia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que ánimo y no dejen pasar esta oportunidad. Agradecemos especialmente a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama y a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo por articuladamente trabajar por oportunidades en educación y apropiación de las TIC. También agradecemos a los testimonios que nos acompañaron presencial y por supuesto a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Feliz tarde!